Es un tema esencial en la sociedad de América Latina que mantiene la tensión y nos conmueve por su retrato complejo y humano de los personajes. El premio a Mejor Película es para Matar a Jesús, de Laura Mora. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Para nosotros es un absoluto honor en Colombia. Todo el equipo de la película y Laura están absolutamente emocionados con recibir este premio que para nosotros significa mucho. Significa mucho porque viene de México, un país que nosotros consideramos como hermano. Una película que llega en un momento muy especial en Colombia. Una película que habla acerca de la resistencia, de la violencia, de nuestro papel como ciudadanos y nuestro papel como constructores de tejido social. Muchísimas, muchísimas gracias por este reconocimiento.